Desde entonces han pasado muchas cosas, unas tristes y penosas, otras alegres y injustas. Así está formada la vida, pero es fácil de sobrellevar cuando tienes a todo lado a una persona querida y a la que quieras te puedas apoyar. Siempre habéis tenido vuestra mano tendida, esa mano fuerte y amiga que os daba seguridad, os deseaba la paz y os acompañaba en la vida. En vuestros hijos y nietos tenéis vuestra herencia mejor. Ellos serán vuestra mejor herencia. Son el fruto de vuestro amor y lo mejor de vuestro sistema. ¿No tienes que quitar el tibote para comer el helado? ¿Lo quitas? ¿Eh? ¿Sí? ¿Lo doy? No, me lo quito.